Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este fantástico título, soy LaliTutubeGuy y hoy nos encontramos en Genshin Impact, en una nueva guía en la que os voy a enseñar dónde encontrar y cómo conseguir lucetas, un material de ascensión de personajes, por lo tanto un material de alto valor, que sirve principalmente para ascender de nivel a Diluc, un personaje 5 estrellas base, a Amber, un personaje gratuito que te dan al principio del juego y a Fischl, un personaje que puedes conseguir tirando en los gachapones de 4 estrellas sin duda es un material bastante importante y te interesa saber dónde encontrar esas lucetas sobre todo si tienes alguno de estos personajes y te interesa subirlos, ¿vale? ojo a Amber que tiene bastante potencial, parece free to play, si es free to play, claro está que no mete mucho, que no sé qué, bueno yo he visto level ballenas con esto a level 90 bien montada, bien subida y es una DPS piro que puede reventar muchísimo entonces, nos interesa muchísimo saber dónde encontrar lucetas por esto otro uso que tiene es la cocina para generar bufos que en el mundo abierto nos van a ayudar a pelear contra los bichos, tales como comidas que nos dan bonificaciones de ataque, de defensa o de probabilidad crítica dicho esto, te voy a enseñar en el mapa todas las ubicaciones que yo tengo o que yo sé dónde hay lucetas en todo el mapa un detalle importante aquí es comentar que es un material exclusivo de Mondstadt no lo podemos encontrar ni en Nijue ni en Inazuma, solamente en Mondstadt, ¿vale? aquí va el mapa, aquí como veis en todas las localizaciones donde hay un pétalo de flor ¿vale? una cruceta de estas como de pétalos de flor, es que ahí hay lucetas ¿vale? ahí hay lucetas o sea, tenemos en Acantilado Estrellado, en Templo de los Mil Vientos en este teleport al lado de la Regisbit Crio, perdón cerca del Levantaviento, al lado de este teleport que es el campamento base que está investigando, pues Espina Dragón tenemos también en el Reino de los Lobos, hacia el Viñedo del Amanecer cerquita de la frontera de Lijue, también tenemos por aquí en Cañón Corona Brillante y unas poquitas de nada en la acuridad de Stompter, ¿vale? donde más hay y donde yo siempre he ido a conseguir porque fueron lugares que de forma normal he descubierto es Bosque Susurrante y Reino de los Lobos ahí vais a encontrar muchas lucetas y es fácil de ir dado que Bosque Susurrante está al lado del Lago Estelar sales de Mondstadt, gires un poco y ya entras en el bosque Reino de los Lobos, voy a hacer el bosque manal de paso que subo, pim pam pim pam, farmeo las lucetas ahora, a continuación te voy a enseñar cada uno de los lugares donde vamos a encontrar lucetas y cómo son vale, como veis ya nos encontramos en Bosque Susurrante concretamente me encuentro aquí en esta zona, ¿vale? simplemente seguir este camino y por los laterales al principio desde Mondstadt, no desde el Lago Estelar a mano izquierda y a mano derecha vamos a encontrar lucetas tal que si yo me dirijo por aquí enfrente que estoy un poco volviendo, no entrando pero desde enfrente, ¿vale? desde esa zona, es de donde vosotros venís desde Mondstadt vale, os geréis por aquí y lleno por este camino que es este el camino principal nos giraríamos a mano izquierda y en este arbolito que hay aquí detrás vamos a encontrar más o menos unas dos o tres lucetas siempre por aquí luego subiríamos aquí arriba y vamos a encontrar más lucetas allí pegadas a los troncos por ejemplo, aquí vamos a encontrar pues una y dos más, por ejemplo y luego si nos vamos hacia la zona de allá del fondo que también hay algunos minerales aunque son hierro hierro blanco, iba a decir hierro flaco pues vamos a encontrar, como veis aquí pues más lucetas una, dos, tres y si seguimos avanzando por esta zona vamos a ir encontrando más flores que nos vienen muy bien para ascender a los personajes tales como si tienes a ti lo que te interesa que flipas, subirlo al máximo si tienes hambre de que quieres hacer experimentos o si tienes a Fischl y la quieres incluir en tu equipo porque necesitas un electrón en la rotación y tienes a Fischl nada más, ¿vale? literalmente, nada más entramos desde el principio que es desde aquí tú te giras hacia la izquierda árbol, árbol, derecha vas por aquí pegadito y encontramos todas las lucetas de bosque susurrante ya me encuentro en el segundo lugar en la segunda ubicación donde vamos a conseguir lucetas y estamos concretamente en esta zona del mapa en el camino hacia el reino de los lobos pero aquí hay varios lugares donde vamos a encontrar lucetas, ¿vale? uno es aquí arriba otro es aquí abajo en la playa otro subiendo por el camino y otro aquí un poquito más mano derecha, ¿vale? donde más vamos a encontrar es subiendo por aquí y aquí abajo son lugares seguros donde encontrar lucetas de hecho, nada más vienes a este teleporte simplemente lo único que tienes que hacer es venirte aquí de frente y nada más vuelas aquí abajo hay, a veces hay otras veces no hay cogeremos lucetas donde siempre hay es aquí en este árbol pegadito hay como dos o tres casi siempre una, dos y por aquí detrás debería haber otra escondida pero no la encontramos luego tendríamos que seguir subiendo por el camino todo de frente todo de frente bueno, aquí a mano izquierda vamos a encontrar más justamente en estos árboles cerca de la mina de minerales del reino de los lobos que está aquí delante nuestra encontraremos más lucetas y seguiremos avanzando por aquí por este camino a mano izquierda pegadas a los árboles según el estar vamos a seguir encontrando más lucetas de hecho por aquí debemos haber encontrado ya una o dos por ahí metidas pero parece que todavía no quieren aparecer sino que están aquí delante como os fijáis si os fijáis aquí a mano izquierda aquí hay un par más normalmente los vamos a encontrar en parejas suelen haber dos o tres más o menos ¿ves? la tercera está aquí y si seguiremos avanzando vamos a ir encontrando más lucetas ahora aquí a mano derecha ¿vale? pasando el campamento de bichos que siempre hay camino junto a Boreas un bol semanal pues un poquito por ahí arriba que hay ya veis minerales hierro blanco y hierro aquí hay en ganchos de lobo otro campamentito si seguimos avanzando por aquí arriba no tengo estamines espero no caerme aquí vamos a encontrar alguna que otra luceta por aquí en esta esquina de aquí ¿veis? un par de ellas aquí en este arbolito una y dos nos las llevamos y esta sería toda la zona del bosque del reino de los lobos ya nos encontramos en la tercera zona donde vamos a encontrar un montón de lucetas me encuentro concretamente en este punto de aquí justo entre este abismo ¿vale? estoy en un abismo por debajo hay un camino aquí hay una altura estoy en esta cordillera de aquí en esta montañita las lucetas están en el otro lado me he teleportado a este punto de aquí estamos en el spot cerca del levantaviento donde por toda esta zona de montaña va a haber lucetas que recoger hay dos que están escondidas que os voy a enseñar a continuación si nos fijamos aquí abajo ahí abajo pues hay un par de lucetas te recomiendo que las recojas de último no sé porque está hablando ahí más seguido ¿vale? también tenemos un cristal de stomp terror que podemos farmear luego hay un par de lucetas simplemente de aquí saltaríamos volamos y de frente vamos a encontrar lucetas por toda esta extensión ¿vale? o sea directamente aquí delante nuestra ya encontramos aquí una luceta allí ya tenemos y si vamos avanzando por aquí como veis encontramos aquí otra aquí a mano izquierda pues encontraremos otra y si vamos explorando por aquí a mano derecha y vamos a encontrar diferentes lucetas repartidas por toda la zona un poco separadas y donde podemos pues farmear algunas lucetas que nos vienen bastante bien que como mínimo como sea simplemente una pues ya sirve ¿por qué? porque es un material de alto valor de hecho como veis aquí ya tenemos tres una ahí a mano izquierda otra aquí a mano derecha se está haciendo de noche con lo cual van a empezar a brillar las lucetas aquí tendremos otra y cogeremos todas estas lucetas que nos vendrían especialmente bien para sender a nuestros personajes sobre todo si tienes a Dilu ya nos encontramos en la cuarta zona donde podemos farmear lucetas donde podemos conseguir lucetas y estamos nada más y nada menos que en el dominio del jardín de Cecilias ¿vale? aquí al norte de Mondstadt cerca del reino de los lobos y por aquí vamos a encontrar bastantes lucetas ¿vale? así como nos teleportamos al mismo dominio vamos a avanzar de frente directamente y aquí vamos a girar a la izquierda ¿vale? nos vamos a ir directamente por esta subida de aquí y vamos a encontrar bastantes lucetas pegadas a los árboles de hecho aquí hay una especie de mini tumbita o algo así por el estilo o eso da la sensación ¿no? y aquí ya encontramos una, dos, tres y cuatro lucetas que podemos recolectar para conseguirlas y así poder ascender a nuestros personajes si seguimos avanzando por toda esta zona vamos a seguir encontrando lucetas de poco en poco por ejemplo si subimos por aquí también vamos a llegar a encontrar algunas lucetas como en el mapa arriba y izquierda se está indicando y como veis allí al fondo ya encontramos otra mena de lucetas pegadas a un árbol ¿cómo no? siempre están pegadas a algo ¿eh? a una piedra a una esquina a un árbol a un arbusto siempre están como cerca o debajo de alguna estructura más grande que ellas las lucetas eso también puede ser una buena referencia el resto de zonas ya no os las muestro directamente porque no hay tantas no hay tanta cantidad de lucetas para ir a recolectar obviamente merecen la pena pero donde más vamos a recolectar es en bosque susurrante y en el reino de los lobos y aquí en el jardín de Cecilias ¿vale? o sea toda esta zona de aquí que estoy indicando con el cursor más esta zona de aquí y también esta zona de aquí abajo es donde más lucetas vamos a encontrar el resto de lugares o de ubicaciones donde encontraremos lucetas no hay tantas lucetas en tanta cantidad están más separadas y son de más difícil acceso ¿vale? simplemente esta por ejemplo te la puedes encontrar o farmear cuando vayas a la Regis Bitcrio en el Templo de los Mil Vientos pues cuando vayas a este dominio o cuando vayas a hacer la misión de matar al guardián de las ruinas si estás empezando a jugar o a recoger incluso Cecilias aquí en el alcantilado estrellado pero bueno copiadme el mapa copiadme el mapa directamente ¿vale? copiáis todas estas zonas de lucetas y así lo tenéis en vuestro mapa y podéis ir a recolectarlas al máximo posible para en el menor tiempo posible subáis a vuestro Diluc Amber Official al máximo o como los queráis ascender es un material bastante importante y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado un montonazo si es así déjame un buen like espero que te haya sido de muchísima utilidad y hayas aprendido donde encontrar lucetas en Genshin Impact para subir a tu Diluc Amber Official al máximo suscríbete al canal para no perderte ningún otro vídeo que vayamos subiendo me ayudaría un montonazo te lo agradecería muchísimo es gratuito y nos vemos en la próxima guía de Genshin Impact chao chao Genshin Impact Genshin Impact Genshin Impact